Y vamos a abrir la ventana a la alimentación saludable de la mano de Cooperativa Consum y hoy vamos a hablar de un producto que es, podríamos decir, básico en la dieta prácticamente de medio planeta. Hoy hablaremos de la patata, conoceremos sus más de 150 variedades y sobre todo las propuestas gastronómicas que podemos hacer con ellas. ¿Ustedes cómo la consumen? ¿Qué conocen y desconocen? Vamos a desmitificar también muchas leyendas sobre si la patata engorda, sí o no. Todo hoy en nuestra sección de alimentación saludable de Supermercados Consum. Más de 150 variedades de patata existen en todo el mundo y para hablar de sus propiedades una semana más recibimos a nuestra nutricionista, Bárbara Tena. Muy buenos días, Bárbara. Bueno, la patata que es un elemento, ese tubérculo que llegó, bueno, pues después de ese descubrimiento de América por parte de los reyes católicos, de esa hazaña histórica y que trajo ese tubérculo que, bueno, que yo creo que además, como ahora luego veremos en el vídeo que hemos preparado para hablar de la patata, se convirtió rápidamente en un elemento básico no solo en la cocina española sino en toda Europa. Totalmente. Además me da mucho la atención, ¿no?, los mil nombres que le damos, sobre todo a la comunidad valenciana, ¿no?, creilla, creguilla, pataca, patata, o sea, y aparte de versátil también en la cocina. Bueno, pues antes que nada vamos a dar paso a ese audiovisual para conocer la historia de la patata. La patata se ha convertido en un elemento básico y fundamental de nuestra cocina diaria. Es un alimento económico y con una gran cantidad de propiedades alimenticias, pero lo que más destaca de ella es su gran versatilidad. La patata también puede ser conocida como papa, aunque su nombre científico es Solanum tuberosum. Es una planta perteneciente a la familia de las solanaceas. Si hablamos del origen, es originaria de América del Sur y actualmente se cultiva en casi todo el mundo por sus tubérculos comestibles. Aunque ya era cultivada en el altiplano andino por sus habitantes hace unos 7.000 años, no fue hasta el siglo XV que los españoles la conocieron. Esto fue en su llegada a América, en una expedición española dirigida por Cristóbal Colón, por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aquí encontraron este extraño tubérculo, que nace y se desarrolla bajo tierra. Por esa misma razón, en un principio los españoles creyeron que se trataba de una especie de trufa. Fue ya a finales del siglo XVIII en Francia, cuando el galo Antoine Parmentier, agrónomo y naturista, extendió por toda Europa la costumbre de usarla como alimento. Desde entonces, este alimento, tan presente en nuestra lista de la compra, tuvo una importancia cada vez mayor en nuestra base alimentaria. Como ya sabemos, a día de hoy constituye uno de los alimentos principales en nuestra dieta y en la de otros muchos países del mundo. Si hablamos de las clases de patatas, se diferencian por el color de su piel, por su tamaño, forma, rugosidad y en gran parte por su ciclo de maduración. En España se cultivan hasta 150 variedades, así que no está de más que conozcas algunas de las más famosas y sus usos en la cocina. No obstante, anotamos las variedades más habituales. En primer lugar, encontramos la patata Monalisa. Estas son atractivas visualmente, tienen forma regular y son las más versátiles del mercado. Son patatas todoterreno, ya sean fritas porque absorben poco aceite. En segundo lugar, la patata Kenebeck. A esta variedad pertenecen las patatas con indicación geográfica protegida como la patata de Galicia y las catalanas de Prades. Están especialmente indicadas para cocer, asar o utilizar en guisos. A continuación, nos encontramos con la patata espunta, que tiene una forma alargada y un sabor suave. Esta variedad es perfecta para las cocciones y también para añadirla en ensaladas. Es la más habitual en los mercados del norte de España. Las violetas o azules son las raras avis de la alacena. Si las encuentras, hazte con ellas para darle a tus platos un color curioso muy parecido al de la lombarda. Por último, encontramos la patata agria, más bien conocida como la reina de los fritos. Es oscura, alargada y con poco azúcar. Es buena para hacer las patatas fritas perfectas, ya que queda crujiente por fuera y tierna por dentro, pero no es muy recomendable para cocer. Sin embargo, aunque pensemos que se trata de una variedad de patata, debemos descartarlas de nuestra despensa porque pueden ser dañinas. Estas se refieren a las patatas verdes. El problema no es falta de tiempo de maduración, sino que han estado en la superficie, les ha dado el sol y han formado clorofila y solanina. Esta puede provocar diarrea, cefalea, mareo o vómitos. Si hablamos del valor nutricional, en la composición de la patata cabe destacar el contenido en hidratos de carbono, mayoritariamente en forma de almidón y una pequeña proporción como glucosa, fructosa y sacarosa. El ser uno de los vegetales con mayor contenido en almidón explica su aporte calórico. Es fuente de vitamina C, si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción. Para preservar su contenido, es recomendable cocinarlas al vapor o al horno, envueltas en papel aluminio. Asimismo, la patata aporta minerales como el potasio. Este contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Hoy día resulta un alimento básico cultivado en las regiones templadas de todo el mundo y que está presente en nuestros mercados durante todo el año. La planta se cultiva como herbácea anual. Los tubérculos de carne ligera y suave prefieren los suelos francos, arenosos y ricos. Los suelos húmedos y pesados dan lugar a tubérculos de carne más firme. Además, la patata es un gran alimento a la hora de combatir enfermedades cardiovasculares y reducir la presión arterial. Como ya hemos dicho, es rica en vitamina B. Las vitaminas de este grupo ayudan a proteger las arterias. La vitamina B6 reduce los niveles de homocisteína implicada en la inflamación y el enrasado de las arterias. Por otro lado, las patatas son un alimento que da pie a gran variedad de recetas. Todas ellas rápidas y fáciles de cocinar. Se pueden hacer fritas, gratinadas, asadas, en puré, rellenas o en tortillas. De todas formas, es conveniente conservarse en un sitio oscuro y fresco. Hay que controlar la temperatura, la luz y la ventilación del lugar escogido. La temperatura ideal es entre 7 y 11 grados, lo cual ayudará a preservar el almidón, el agua y los niveles de oxidación ideales. Por cierto, te recomendamos que las guardes dentro de una bolsa agujereada o de una caja de madera con rendijas. Como la patata es una fécula, es recomendable para su mejor digestión combinarla siempre con algún vegetal, verdura, ensalada, fruta y algo de proteína, ya sea carne, pescado, huevo o legumbre. Si lo haces de esta manera, los efectos de su consumo serán mucho más beneficiosos para tu organismo. Bueno, pues Bárbara, vamos a atacar este alimento. ¿Cómo es más sano consumir la patata? Como hemos visto en el audiovisual, asado, ¿no? Sí, a ver, realmente siempre y cuando no sea frita va a ser más saludable. Y en caso de que la hagamos frita, mejor en aceite de oliva y en ocasiones puntuales, no siempre que hay patatas que sean fritas. Entonces, al horno, asadas, en forma de puré, al vapor, incluso al microondas, tan fácil como coger una patata, envolverla, bueno, la pinchamos con un tenedor, la envolvemos con una servilleta húmeda y al microondas 4 o 5 minutos y la tenemos lista. ¿Qué me dices? No ensuciamos ni cacerolas ni nada. ¿Y se hace al vapor? Sí, al microondas, sí. O también... O quedaría como una patata hecha al vapor. Sí, sí. Incluso cortadas rodajas en un plato así bien repartida con especias, aceite y sal y al microondas 4 o 5 minutos está lista. ¿Y la tendríamos que cubrir también con algún elemento en este caso? No, no hace falta. Si queremos ponerle un papel film de estos que son transparentes para que se haga más, asegurarnos de que se haga más rápido, más cocida, pues también, pero no haría falta. Vaya, pues no lo sabía el truco del microondas. La verdad es que los que cocinamos como el antiguo usante y el microondas lo gasto solamente para calentar, creo. Sí, ahora hay que sacar técnicas de cocinado rápido porque la gente va muy estresada, tiene muy poco tiempo para cocinar. Entre poco tiempo y que a mucha gente no le gusta o que le da pereza, hay que sacar ideas de... Debajo de las piedras. Sí, totalmente. Oye, ¿qué nos aporta? ¿Qué tiene de positivo este tubérculo? Pues al contrario de lo que muchas personas pueden pensar, que como son ricas en hidratos de carbono, como la pasta o el arroz engorda, como el pan, que forma parte del mismo grupo de nutrientes, hidrato de carbono. Al contrario de lo que se puede pensar, de que engorda la patata, realmente es una liada muy buena en dietas de pérdida de peso, porque la patata tiene más proporción de agua y de fibra que el arroz o la pasta o el pan. ¿Qué me estás contando? Claro, entonces nos saciamos más con la misma cantidad, a lo mejor, de arroz y de patata, nos saciamos igual, pero con la patata tenemos menos hidratos de carbono que con el arroz o la pasta, porque tiene más cantidad de agua y de fibra. Me acabas de descubrir un universo, lo desconocía totalmente, y mira que me gusta la patata, y mira que me gusta la patata hervida, y mira que he intentado ponerme a veces a dieta y siempre es un alimento de los cuales he descartado totalmente. No, pues justamente yo cuando hago menús de pérdidas de peso, sí que a lo mejor controlo un poco más el aporte de arroz, pasta, pan, pero de patata no hay ningún problema con que sea a la semana cuatro o cinco veces. ¿Asada o hervida? Claro, asada o hervida o en forma de puré también, o al microondas como comentábamos antes. Claro, y sería un buen aliado también para combinarla, pues por ejemplo, hacer una crema, pongamos, ahora es tiempo también de calabacín, una crema de patata y de calabacín para una dieta de adelgazamiento. Claro, combinamos verduras en mayor proporción y un poco menos de proporción de patata, pero así tenemos ese hidrato de carbono que es necesario para crear una ingesta completa. Al final si eliminamos los hidratos todos los días, luego van a dar antojos de dulce, de antojos de pan, no podemos perder peso eliminando hidratos de carbono. Sí se puede, pero no es recomendable. Pues la patata siempre la tenemos ahí como comodín. Sí se puede porque nuestro cerebro tiende a engañarnos, a crear esas alertas, ¿no? Que estabas diciendo, a querer comer dulce, a querer ingerir azúcar. Claro, si eliminamos al 100% o casi al 100% los hidratos de carbono, obviamente perdemos peso más rápido porque los hidratos de carbono son los nutrientes que nos dan energía más rápida y al no tenerlos sacamos esa energía de la grasa. Entonces obviamente te ayuda a perder grasa rápido. Pero el cuerpo detecta que le está faltando uno de los tres nutrientes, ¿no? Hay grasas, proteínas e hidratos de carbono. Solo hay tres. Si quitamos uno de ellos, el cuerpo siente que le está faltando algo súper imprescindible y nos lo va a pedir mediante antojos de hidratos de carbono no tan saludables como a lo mejor puede ser un plato de arroz con verdura y carne o un plato con patata. Él nos lo va a pedir con dulce seguramente. Bueno, y luego la grandísima variedad de patatas. Hemos visto que en nuestro país solo se cultivan ya 150 tipos distintos de patata, cada una con un uso en concreto. Pero las propiedades genéricas son las mismas para todas las variedades de tubérculos o hay algunas que destaquen como que estén más cerca de esos superalimentos de los cuales a veces hablamos. Pues a ver, todas son más o menos iguales, pero las que son moradas sí que tienen mayor cantidad de antioxidantes. Al final cualquier fruta o verdura con un color más potente destaca porque tendrá un ligero porcentaje mayor de antioxidantes y antiinflamatorios. O sea que el color en este caso también es importante para una patata. Sí, sí que es verdad que es menos común. Yo por ejemplo de hecho no he comido nunca la morada, pero bueno, si la vemos por ahí y nos apetece pues está muy interesante por esos niveles de antiinflamatorios y antioxidantes. Claro, ¿y cómo recomendarías consumirla? Porque en el audiovisual hemos visto que estaba frita. Pues igual que el resto. Yo creo que igual. ¿Cocida o pasada? Sí. Oye, y por ejemplo hacer patatas que ahora está mucho de moda, esos gajos sazonados al horno, ¿también se guardan sus propiedades si hacemos la patata al horno sazonada? Sí, sí, realmente mantiene todas las vitaminas y minerales excepto la vitamina C. La patata es rica en vitamina C pero como cualquier otra hortaliza, verdura o fruta y claro al cocinarla pues se pierde la vitamina C. Pero bueno, eso no es muy importante porque ya comemos en otro momento del día o de la comida la fruta o la verdura cruda. Así que sí, mantiene todo en cualquier forma. Bueno, pues si te parece vamos a ver a las calles de la ciudad a ver qué opinan nuestros vecinos y vecinas, cómo consumen la patata y cuántas variedades conocen. Hoy vamos a preguntar a la gente de Castellón qué opina sobre las patatas. ¿Suelo consumir patatas? Sí, las consumo todos los días, o sea, siete días. ¿Una o dos? Sí. Pues por semana dos, tres veces, depende, sí. Sí, bueno, yo creo que un par de veces a la semana, de promedio. Pues yo más o menos también, ¿eh? No muchas, yo no muchas, porque no me deja. Tiene mucha fécula y tiene mucho hidrato de carbono y a mí me hacen daño. Uy, pues muchas veces, porque por la mañana hago muchas veces tortilla y después, bueno, pues por la noche, nervido y lo que sea, sí, muchas veces. Nos gusta a todos y, bueno, creo que es un alimento muy nuestro. ¿Qué tipo de patatas conoce? ¿Suele comprar alguna en específico? No, las de temporada. La lavada y la agria. Bueno, en esta época la patata nueva, que es la que más me gusta, para todo. Pues ves, yo al contrario, me inclino por la patata, la que viene con arenilla, suelo coger esa. Sí, yo también. Yo la que veo que está recién sacada, ¿eh? La veo que tiene arenilla, tiene tierra, que parece ser que aunque no me engañen, pero la veo que puede ser. No, creo que no. Las que pone para cocer, porque las hago cocidas. Compran olas, las cogemos nosotros y son las agrias. Pues sé que hay morada, sé que hay negra, sé que hay agria, la normal, esta de todo el rato, ya no me sé más. Bueno, yo siempre suelo comprar al mismo sitio y utilizan, o sea, son gente que tienen, las cosechan ellos y yo compro de esas patatas. No compro en supermercados. Entonces ellos, pues plantan o siembran la kennebec, otra que no sé ahora cómo se llama, que tiene así como unos agujeritos rojos, que son muy buenas. No sé, no sé, los nombres no los sé, pero sí, es un alimento que consumimos. Uy, unas pocas, unas pocas, mira. La rambana, que es una patata temprana, que se planta temprana. La rambana, la gerla, la kennebec, la de siree, que es roja, la reponte, que es roja. Tú fíjate, ¿eh? ¿Cuál suele comprar habitualmente? La lavada. A mí la que más me gusta es la agria, pero compro la que encuentro en el supermercado. En esta época la patata nueva, que es la que más me gusta, para todo. Pues ves, yo al contrario, me inclino por la patata, la que viene con arenilla, suelo coger esa. Sí, yo también. Yo la que veo que está recién sacada, la veo que tiene arenilla, tiene tierra, que parece ser que, aunque no me engañen, pero la veo que puede ser. Hombre, la de freír, muy bueno para freír, es la roja, la de siree, es amarilla por dentro. Es roja por fuera y amarilla por dentro. La de siree. Y la reponte es roja por fuera y blanca por dentro. Es más dulzona y es más una patata de hervir. Es que gasto la agria para todo. ¿Para qué preferís utilizar cada tipo de patata? Oye, yo normalmente la hago en hervido, también si hago alguna carne al horno, suelo poner de base patata. Yo no me digo, o sea, uso la misma patata para todo. Yo también la misma patata para todo, porque si es buena la uso para todo, para hervido, para el cocido, para el guisado, para el frito, para todo. De momento gasto la lavada. Bueno, yo con las patatas, aparte de las tortillas, pues también hago albóndigas de patata, las hago pues con patatas en caldo que nosotros decimos aquí, que bueno, y cocidas para el hervido y eso, de todas las maneras, y bueno, y fritas, un huevo y patatas fritas ya es una comida. Pues para freír o para cocer, ahora las ensaladas de verano, para las tortillas de patata, para hacer puré. ¿Suele consumir patata durante todo el año o en alguna época en concreto en mayor medida? Todo el año, todo el año las consumo. Más o menos una vez o dos veces por semana, pero no, tampoco consumo muchas. Pues quizás en invierno un poco más que en verano, sí. No mucha cantidad, porque no puedo, pero la patata no es ni una cosa mala, es una patata, la patata es una cosa que llevamos miles de años con la patata. Es un producto, y depende de qué zona son mejores o peores, porque en zonas húmedas no es tan buena. Mira, el mar de secano, mira, mira ahí arriba en Vistabella, las plantan en agosto y las recogen en octubre o noviembre. Fíjate, porque es un sitio de secano y que hace mucha calor en verano. No, durante todo el año, sino de una manera o de otra, pero la patata es fundamental para mi cocina. Bueno, depende, pero la patata como se puede hacer de muchas maneras, porque si haces una ensaladilla en verano, pues también le pones patate. También está muy buena, o sea que la patata se puede consumir todo el año. Yo creo que la consumo más en verano, sí. Yo hago con bayonesa o la hago, obviamente, con un tomate, porque la patata está muy buena, un tomate y bayonesa. ¿Suele pedir patata cuando las pruebas fuera de casa o solo las consume en tu casa? No, no, fuera casi siempre, con todos los platos. No, es que viene con guarnición, te lo ponen como guarnición, pero no, fuera de casa no se me ocurre pedirme ni tortilla de patata, ni ensalada de patata, ni nada de eso, eso ya lo hacemos en casa. Solo en casa, sí. No. Como plato principal, nunca, siempre la patata brava, que es muy típica, pero la patata brava es la única. Dentro del hogar, normalmente. Más dentro del hogar. No, bueno, alguna vez, de como fuera, pues siempre, en la guarnición de la comida, siempre te ponen algo, no muchas, no te ponen muchas, te ponen, depende del sitio donde comas y lo que comas. No, de todas, o sea, más en el hogar, pero cuando voy por ahí también, las patatas bravas, no me dirás tú que no son buenas. ¿Qué recetas con este ingrediente suele realizar normalmente? Voy toda clase, para el horno, fritas, rellenas sobre todo. Uy, un montón, un montón menos fritas, todas. Bueno, pues la ensaladilla rusa, y como te he dicho, cuando hago algo al horno, me gusta ponerla como base, y encima la carne, el pescado, lo que sea. En el horno me gusta mucho. Yo la uso, sobre todo, como he dicho antes, en verano, y la uso cocida, con cebolla cruda, tomate, atún y huevo. Es una ensalada que me gusta mucho. Sí, yo también. Esa ensalada me encanta, con cebollita, mate, pimiento y patata. Pues, pues no sé, puedo hacer un pastel de carne con base de puré de patata, la tortilla de patata, la ensalada de verano, patata cocida con bacalao, aliña o a la gallega, patatas fritas de guarnición. No sé, ya no se me ocurren más. Los platos, los huevos rotos, que también se hacen con patatas. En el salario, en el hervido, patatas bravas, patatas al horno, eso, patatas fritas, tortilla de patatas, claro. Y mira, las hago cocidas y al horno. Por ejemplo, una carne a la plancha, para una carne estofada, que también puedes hacer la patata estofada, o añadir la frita, o a muchas cosas. Para hacer una tortilla, para hacer un puré, para muchas cosas. Muchísimas, pero yo más bien hago la cocina tradicional de toda la vida. Yo de la cocina que ahora hacen aquí, que son de fusión y no sé, no. Yo, mi cocina tradicional de toda la vida, lo que hacían mis padres y, bueno, yo también me críe con eso y así. ¿Qué tipo de cocinado suelo hacer con las patatas? ¿Asadas, fritas, el airfryer? No, el airfryer no tenemos. Entonces lo hacemos al microondas, más que al horno, porque se tarda menos, y cocidas o fritas. Asadas sí, pero al fuego y luego la máquina de aire también, muchas veces. Entonces, hervidas, siempre hervidas. Eso lo usan mis hijas y tal, pero las fritas, más bien tortillas, hervidas, para esto, es generalmente lo que más usamos. Si vienen mis nietos y eso sí, pero si no, no. Hombre, yo no la como mucho frita tampoco, ya no como mucha patata, pero no la como mucha frita, porque la patata frita lleva aceite, ¿entiendes? Y va cargada de aceite, entonces no es bueno abusar tampoco, más nosotros los mayores menos. Me gusta más hervida, me hace menos daño o en puré. De todas las maneras, cocidas, fritas, estupendo. ¿Conoce alguna receta dulce que se pueda realizar con las patatas como la coca de aquí de Castellón? No, lo más que conozco parecido a la patata es el boniato, que está dulce. A mí no me gusta, a él sí, y hacen los pastelitos esos de boniato, pero yo con patata dulce no, no me sé nada. Yo no la he hecho nunca. Yo sí que la he hecho con almendra, pero no me pido las medidas, sí que la he hecho y sale riquísima. No sé hacerla, sé que está muy buena, pero no sé hacerla. Sí, claro que sí, coca de patata y almendra, sí. ¿Sabría decirme cómo se hace? Bueno, supongo que sí, que me acordaría. Es medio kilo de patata hervida, medio kilo de almendra molida, seis huevos, bien batidos y ya está. Y bueno, y un poco de azúcar. Sí, y el puré de patata muchas veces también lo hago en dulce. ¿Y cómo lo hace? Pues hiervo la patata, la trituro y luego ya le pongo huevo, mantequilla y le pongo un poquito de azúcar. Recetas, creo yo, han dado nuestros telespectadores para todos los gustos. Nos han abierto el apetito y poco se ha hablado de las patatas bravas. Ya, totalmente. Esa tapa tan socorrida que a todo el mundo le gusta. Sí, sí, y que tan presente es en la cocina, vamos, de todo el país y sobre todo en esta parte mediterránea, esas patatas bravas, que siempre está la guerra de cómo se hace esa salsa brava. Yo, a mí con Agioli. Ya, ahora no tengo mucha idea de la salsa brava, pero es que cualquier tipo de otra brava me suele gustar. Eso sí, tiene que estar bien hecha, ¿no? De que se cuece antes y luego se fríe para que quede como por dentro así blandita, pero por fuera que esté crujiente. Sí, sí. Bueno, muchas técnicas, cada maestrillo tiene su librillo. Podríamos hacer el primer concurso internacional Televisión de Castellón de las mejores bravas de la ciudad. Bien seguro que habría una grandísima competición. Pero bueno, mientras estamos viendo el audiovisual, me has dejado boquiabierta con un dato que me has ofrecido que creo que es básico y vital compartir con nuestros telespectadores. Y es el aporte tan elevado de triptófano que tiene la patata. La patata tiene unos componentes que ayudan a formar triptófano y el triptófano es la molécula que precede a la melatonina. Digamos que la melatonina se forma gracias al triptófano y el triptófano lo podemos formar gracias a tomar patata. Aparte de otros alimentos, como te comentaba, frutos secos, algunas frutas como por ejemplo kiwi o plátano, la avena también, pero la patata también es uno de ellos. Entonces tomar patata para cenar es algo bastante recomendable para personas que puedan tener insomnio. Obviamente el insomnio no se va a curar solo con cenar patata, pero contribuye, es una cosa positiva. Matizamos de nuevo, patata hervida o cocida. Exactamente. En una crema, un puré, acompañando incluso a otra verdura. Claro, no solo patata, sino patata como el aporte de hidratos. Luego faltan el aporte de verduras y el aporte de proteína, pues carne, pescado, huevo, queso. Claro, es importante también y combina muy bien la patata con el huevo, son dos grandes aliados. Sí, como me comentaba, alguna entrevistada para hacer ensaladas de verano, el huevo duro, patata y algunas verduras más, y atún o caballa o pollo desmechado, o nada, porque tenemos el huevo como proteína, realmente con huevo estaría bien. Estaría bien y fresquito para estos días de verano. Y luego también hemos podido ver ese conocimiento tan grande de los tipos de patata y de los usos cada patata para una selección. Y una cuestión que han dicho algunos de nuestros telespectadores es la freidora de aire. ¿Ventajas, desventajas es igual que utilizar el horno tradicional? Sí, es lo mismo, al final es una fuente de aire de calor, igual que el horno, la cosa es que la freidora de aire puede parecer más cómoda y también utilizamos menos luz. Entonces si vivimos solos o somos en casa pocas personas, pues igual es más cómodo usar la freidora de aire. Pero en una casa de cinco o cinco personas, como es mi caso... No tiene sentido. O compramos una freidora de aire muy grande, que también va a ser muy cara, y va a gastar mucho más que se va a equipar al horno. O sea, no tiene ninguna propiedad. O sea, cocinar un alimento en la freidora de aire no lo va a hacer mejor que cocinarlo al horno. Es así. O sea, que empate. Sí, empate totalmente. Bueno, y después hemos visto también esas recetas dulces que nos sorprendían, o esa tradicional coca de castellón, que bueno, pues que se complementa, ¿no? La patata con la almendra es también una combinación positiva con la patata con frutos secos, por ejemplo, en ensaladas de verano, etc. Sí, porque la patata al final te aporta un tipo de nutriente, que son los hidratos, y frutos secos no tiene hidratos, tiene proteína y grasa, que son los otros dos nutrientes. Así que sí, se complementa bastante bien. No es que potencie la absorción de nada en concreto, pero es una buena combinación. O sea, que para que nuestros telespectadores lo tengan claro, ¿cuáles son esos tres elementos que deben estar siempre de manera diaria en nuestra ingesta alimentaria? Los hidratos de carbono, que estarían en patata, arroz, pan, pasta, legumbres, proteínas, carne, pescado, huevo, queso fresco y legumbres, y grasa, aceite de oliva. Y luego hay algunos alimentos que también llevan grasa dentro de ellos mismos, por ejemplo, hay alimentos proteicos como carne, pescado, huevo, que dentro del propio alimento también tienen grasa, ¿no? Por ejemplo, pescado azul, salmón, sardineta, algún tipo de carne, ¿no? Pues una hamburguesa, o alguna carne que tenga un poquito de grasa, también tenemos grasa ahí, o el huevo. En la yema tenemos parte de grasa, entonces con aceite de oliva y alguna proteína un poquito más grasa y tal, ya llegamos a los requerimientos. Oye, pues qué bien, porque con una cena, ahora que ya estamos, por ejemplo, en temporada de verano, con una patata cocida acompañada de un huevo y otras verduras, está súper bien, ¿no?, realizado ese plato. Sí, realmente comemos bien, muchas veces sin saberlo. Realmente tenemos unas costumbres alimentarias que cubren los tres nutrientes sin saberlo. ¿Esa dieta mediterránea? Sí, totalmente. Porque cuando llega el invierno, pues ya sacamos la cuchara, ¿no?, esos pucheros, pero que siempre estaban compuestos de carne, de legumbre, y en muchos casos de patata, carlotas, judías, verduras. Esa, bueno, pues es tan típico, ¿no?, aquí también en la ciudad de Castellón, esa olla de la plana, pues que es todo a base de verduras prácticamente. Así que hay que recuperar, ¿no?, esas recetas antiguas y ponerlas nuevamente de moda. Se nos acaba el tiempo, nos ha pasado volando a hablar de la patata. Nos vemos en una semanita. Muchísimas gracias, Bárbara. Nosotros despedimos aquí nuestro espacio de alimentación saludable de supermercados con Zoom.